Nosotros hemos decidido con todos los vecinos hacer una convocatoria en el puesto de salud por lo de que nos están sacando los médicos, todos los médicos ya no están atendiendo a nuestro puesto de salud, es como si estaría cerrado ya el puesto de salud, no tenemos donde recurrir cuando nos accidentamos, nos herimos la pierna, el brazo, una herida no tenemos donde recurrir porque no hay insumos que necesitan ellos, no hay médico, no hay pediatra, no hay ningún tipo de especialidades, por eso es que nos autoconvocamos acá en el puesto de salud para pelear por nuestros derechos, para que no nos levanten el puesto de salud, para que sigamos usando nuestro puesto de salud que nos costó con mucho esfuerzo la gente mayor que está acá, los vecinos mayores que han peleado para que puedan construir este puesto de salud y tengamos para que nos puedan atender a nosotros y a barrios alrededor. Yo me pude juntar con los médicos de acá del puesto de salud la semana pasada y ellos me comentaban la inquietud que los tienen de aquí para allá, de aquí para allá, es más hay una doctora que la mandan al hospital San Roque donde está teniendo los casos del COVID y después las vuelven a mandar para acá, eso nosotros no queremos o que la doctora se quede acá en el puesto de salud o se quede allá en el hospital San Roque. ¡Gracias! ¡Gracias!